Hola, soy Leon Messi y este es mi video. Espero que les guste. Vamos a empezar con un calentamiento básico. Pará, hace un zoom. Ahora cambia color de mi botín. Eso es. Proba una pelota. Ahora quiero regatear. Pero los codos no te pueden sacar la pelota, ¿no? Necesito rivales. Añadí un sonido tipo... Siguiente. 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 Mostramos a Soler. Probemos algo distinto. Bien. Cortá. A la cancha de fútbol. Algo está faltando. Más. Más. Vamos. Ya sé que parezca épico. Mostrá mi botín. Muy bien. Mi botín. Buenísimo. Ya está. ¡Gracias!